Ay, carpintero, que no nos falten las tapas, que nos gustan mucho, mucho. Que no nos falten las tapas, eso está clarísimo. Y atención porque, Raquel, te voy a contar la historia de por qué se llama tapa. Una de las historias, porque hay varias, y es que estaba un rey muy listote que tuvimos, Alfonso X el Sabio, un poco malucho, estaba enfermo. ¿Qué pasa? Que su tratamiento médico pasaba por tomarse unas cuantas copas de vino al día. Él no se quería embriagar y para eso pidió que siempre le acompañaran el vino con algo de comer. Al final iba a ser verdad que era listo. Sí, 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 era sabio, Alfonso, gracias, eh. Era un sabio. Y de esto, las tapas. Muchas gracias, Alfonso X el Sabio. Eternamente agradecidos. Desde Anchas, Castilla, Mancha. Vamos a las cocinas, vamos a las cocinas de las delicias del arco. Adelante todo vuestro, sentíos en vuestra casa, por aquí está Gema. Y con Gema vamos a elaborar algo muy rico, muy autóctono. Gema, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama esta receta? Se llama receta de nuestro campo. Conejo de nuestro campo, relleno de carne picada con salsa gravy. Pues atención, tomen nota que les digo los ingredientes que son los siguientes. Vamos a necesitar conejo de campo, carne picada, también manzana, unas cuantas ciruelas, sal, pimienta, caldo de carne, harina y cebolla. ¿Y lo primero que se hace qué es, Gema? Pues lo primero que se hace es echarle sal, luego haremos un picado de aceite, ajo y perejil. A la carne picada que está aquí. A la carne, exactamente. ¿Qué le tenemos que meter a la carne picada? Sal. ¿Sí? Aceite. Muy bien. La manzana. Y unas ciruelas. Y unas ciruelas. Esto va a hacer que la carne tenga un sabor muy rico, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que macerar? Pues mientras que deshuesamos el conejo, lo dejamos macerar. Bueno. Se nos irán 520 minutos. Claro que ya nos lo venden así, es una suerte, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Aquí tenemos ya la carne macerada y lo que hacemos es quitarle un lomito al conejo porque vamos a trabajar con esa carne, con esa parte, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Esta parte, solo el lomo. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo el relleno. Estoy rellenándolo y luego lo envolveremos en bacon y lo meteremos en el horno durante 50 minutos. Se hace una especie de rollito. ¿Qué pasa? Que esto lo podríamos atar, pero oye, mejor ponerle bacon, ¿no? Claro. Rellenar carne con carne, no lo habíamos visto, carpintero. Pues esto es el conejo que quería ser cerdo o el cerdo que quería ser conejo porque llega carne de cerdo en su interior y es conejo. Lo está envolviendo con bacon, ¿verdad? Sí. ¿Y esto iría al horno? Esto va al horno. ¿Cuánto tiempo hemos dicho? 50 minutos a 160 grados. Y mientras que está en el horno, pues prepararemos la salsa gravy. Estoy viendo que es una tapa bastante elaborada, ¿eh? Sí, tiene mucho... Has apostado fuerte. Sí. Qué locura en la cocina vas a tener estos días. Sí, mucha locura. Porque arranca mañana y vamos a tener este concurso de tapas dos fines de semana. ¿Por cuánto podemos consumirla? Por 2,80, con la bebida incluida, sí. ¿Con la bebida incluida? Sí. Pues un chollo. Sí. Y ya sabemos lo que vamos a hacer por 3 euros. 3 euros. 3 euros. Así que ya está preparada. Le echaremos un poco de... Un poquito de sal. Un poquito de sal. Iría al horno. Un poquito de pimienta. Ahí está. Qué bonito te ha quedado. Como se nota que no es la primera ni será la última. Y un poquito de aceite. ¿Y cómo quedaría esto después de echar el aceite y sacarlo del horno? Pues vengan con nosotros por aquí. A ver, a ver. Porque aquí lo tenemos. Y este es el momento de la noche en el que Raquel Martín lo pase un poquito mal. Hay que ver qué envidia pasa. Bueno, yo hay mucha gente que me lo dice. Y quedaría... Lo ponemos aquí. Los compañeros de informática, por ejemplo, lo me dicen. ¡Qué envidia! Y Raquel, lo pondría y lo engañan. Bueno, pues aquí tendríamos ya ese trocito emplatado. Y queda la salsa. ¿La salsa en qué consiste, Gemma? La salsa consiste... Es una salsa gravy típica de Inglaterra que se utiliza para los asados de carne. Entonces, es un caldo de carne, harina y cebolla. Y no le falta de nada a esta etapa. Exacto. Le va a dar un sabor, va a potenciar mucho su sabor y le va a dar un toque exquisito e internacional. Porque decíamos antes, son ingredientes de la comarca. Pero también tiene ese toque, verdad, internacional con la salsa. Pues aquí lo tendríamos, Raquel. ¿Qué te parece? Pues una maravilla que me encantaría probar, hijo mío. Oye, lo ponemos al estilo Alfonso X el Sabio. ¿Te parece, Raquel? Venga, vamos con ello. ¿Te imaginas que se nos cae? Ay, no, por favor. A ver, a ver, que esta etapa va muy grande. Aquí tenemos la copa de vino. Madre mía, a ver, momento ancha, momento ancha. No, no hay momento ancha. Así se queda. Y en un instante continuamos con mucho más. Oye, pues muy buena pinta esta primera etapa que nos han preparado Millanova de los Infantes. Ya saben ustedes que tienen tiempo todavía para ir a esta ruta para degustar esta y el resto de propuestas que nos ofrecen en esta localidad tan bonita de Ciudad Real. Gracias, carpintero. Ya hemos visto una de ellas, desde luego yo ya estoy súper animada a ir a esta ruta de tapas, carpintero, pero vamos a ver más todavía porque hay mucho más que ver. Eso es, hemos visto la de Las Delicias del Arco y ahora vamos a hacer la de La Puerta del Sol con Francisco. Francisco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Antes de nada, Raquel, quiero que te fijes en el modelito de Francisco. Pero, Francisco, ¿dónde te has dejado el caballo, muchacho? Lo tengo cerrado, lo tengo guardado. ¿Dónde está el caballo? Tengo la huerta, lo tengo la huerta. Venga, vamos por aquí, muy profesional, nos gusta mucho. ¿Qué es lo que vamos a elaborar? ¿Cómo se llama la tapa? Bueno, pues este año hemos preparado una tapa con productos típicos de aquí, de la zona nuestra, de los campos de Montiel. Y se llama... Que se llama la fajita de Sancho. La fajita de Sancho. Y atención, le hemos puesto productos de aquí, de la comarca, con los ingredientes que son los siguientes. Vamos a necesitar una torta de maíz, ahí lo tenemos, también espinacas, pechuga de pollo, queso, manchego, por supuesto, ajo y por último, un poquito de vinagre de Módena. Que así a priori yo te podría decir, Francisco, que esta tapa es muy saludable, porque lleva espinacas y pechuga de pollo. Sí, claro. Muy bien. A la apariencia, pues claro, parece una tapa que son sabores que no combinan. Bueno, pues luego combinado junto con el queso manchego, pues le da un sabor muy suavecito, muy rico. Eres un artista. Venga, vamos con ella. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues empezamos, aquí ya lo tenemos preparado, ya lo tenemos prefrito. Aquí tenemos las espinacas con los ajetes, lo juntamos aquí con la pechuga. Porque vamos a hacer una buena mezcla con todos los ingredientes, ¿no? Sí, con la pechuguita de pollo, también la volteamos allí un poquito. Y le echamos queso manchego. Y un poquito de queso manchego. A mí es un ingrediente que me lo puedes poner con todo. Le da un sabor exquisito a esta tapa y muchísima suavidad. Solo también, efectivamente. Sí, por supuesto, claro. Bueno, esto lo removemos bien, ¿verdad? Claro, ahora esto lo removemos así muy bien. Que vaya cogiendo sabores del ajo, de la pechuga de pollo y de nuestro queso. Nuestro queso en muchas de estas comidas no debe de faltar. Claro, en este caso... Porque potencia mucho el sabor a comidas así. Y el ingrediente de la tierra en este caso, en esta etapa, sería el queso manchego. El queso manchego, por supuesto. Que el requisito es que tengan un ingrediente del campo de Montiel. Por supuesto, por supuesto. También hemos sonfrido las espinacas con aceite de oliva virgen esta. Bueno, pues ahora lo vamos cogiendo y lo vamos echando aquí de maíz. Ay, qué rica esta tapa. Yo la quiero probar. ¿Qué vino le pega a esta tapa, por cierto? Vino Montalvo Wilmon. Es un buen vino que estamos ahora aconsejando por aquí, por la zona, porque funciona muy bien. Es un vino que potencia también los sabores. Vale, pues vamos a enrollarlo porque esto va enrolladito, ¿verdad? Sí, claro. A ver cómo sería. Ahora ya, una vez que lo tenemos así... Esto es lo que a mí en casa nunca me sale, que aquí lo fastidio todo, me queda chuchurro. Lógicamente, hay que con los dedos apretarlo un poquitín y luego ya se va apretando así. Pues esos trucos que cada noche les damos en anchas castillas la mancha. Y lo presentamos en el plato, ¿verdad? Y ahora ya lo emplatamos. Porque, ¿qué le queda? Pues el adorno del vinagre de Modena. Que yo diría que el 80% de las tapas llevan vinagre de Modena. Es muy socorrido, pero en este caso le pega. Le pega. A estos sabores le quedan muy bien. A mí me gusta mucho, me gusta muy rico a las tapas y a todo. Tampoco hay que abusar de... Según con qué, pero aquí sí que le pega. Aquí sí que le pega, que ha hecho mucho daño el vinagre de Modena. Bueno... Pero aquí le queda bien, volvemos a decidir. Y ahora ya solo falta probarla. Pues vamos, vete por aquí, lo vamos a probar. Vamos a probarla. Coge tu tapa, siéntate, porque fíjate lo que hemos hecho aquí, Raquel. Tenemos a Francisco con su tapa. Toma asiento, por favor. Sí, muchas gracias. Y aquí tenemos la tapa de las delicias del arco con gema. Sería muy aburrido que cada uno se comiera su tapa, porque además están hartos de probarla. Claro. La verdad es que sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer el cambiazo, ¿eh? Lo que no hay que hacer cuando uno es estudiante. El cambiazo, aquí sí. Vamos a cambiar las tapas y cada uno va a probar la de la competencia. Adelante, porque os voy a pedir que la valoréis. Venga. Muy bien. Tomadla, tomadla. Y mientras tanto, Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Uno de nuestros cocineros favoritos que se ha encargado también de evaluar estas tapas de concurso. Eso es. Bueno, hemos tenido el privilegio de poder valorar, junto con Noelia Fernández, de una chica de cocinera en la tasquería de Javier Estevez, hemos tenido el privilegio de poder valorar estas maravillosas tapas hechas con Ruzo del Campo de Montiel. Y es, bueno, pues un resultado diferente entre ellas, pero maravilloso al final. Son tapas con mucho nivel. Sí, bueno, pues sí que hay, bueno, bastante nivel entre ellas y bastante elaboración, como veíamos en la del conejo, esta más sencillita para cuidar la línea, y tapas muy originales y muy divertidas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Voy a probar que te saludamos de parte de Raquel, hemos dicho que es nuestro cocinero favorito. Mi presentadora favorita, la quiero un montón. La King Cam, hay que poner aquí entonces, gracias. Bueno, a ver, decidme qué os ha parecido. La de la competencia, venga, no diga muchas cosas malas, la justas. Voy a decir la justa, está buenísima, está muy jugosa, como él ha dicho, pero yo, por ejemplo, le quitaría el vinagre de Módena. Pues fíjate, le quitaría el vinagre de Módena. Al final, que yo le decía de broma, y iba bien encaminado. ¿Tú qué dices de la suya? Muy bien pensado, siempre... Devuélvesela, devuélvesela. Cualquier opinión siempre buena, siempre te agradecer. A la suya no le puedo poner faltas, está exquisita. Está exquisita. Buenísima, buenísima. Pues buenísimas las dos. Así nos despedimos, Raquel, con un fuerte aplauso para las tapas de Villanueva de los Infantes. Que se oiga ese aplauso. Les esperamos durante los próximos dos fines de semana. Y buenas y buenas.